Con el fin de que la población aprenda a tocar instrumentos, es que la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón abrió cursos libres en la modalidad virtual, para principiantes, intermedio y también avanzado. Se dan clases individuales de violín, sello, contrabajo, piano, flauta traversa, oboe, clarinete, saxofón, fagot, trompeta, corno francés, trombón, tuba y percusión. Mientras que las clases de manera grupal son en lectura musical, historia del arte y guitarra popular. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón anuncia la apertura de cursos libres en la modalidad virtual. Si alguna vez ha tenido el deseo de aprender a tocar guitarra, leer música, aprender más de la teoría de la música, tocar un instrumento musical, esta es su oportunidad. La escuela tiene abierta la inscripción para todas aquellas personas con o sin conocimientos que tienen el deseo de aprender el mundo de la música. Para más información pueden escribir al correo clasevirtual arroba sinfónica peseta punto com o enviar mensaje por WhatsApp al 6435 6156. Nunca es tarde para cumplir sus deseos de estudiar música y de ejecutar algún instrumento musical. Para más información pueden escribir al correo electrónico clasevirtual arroba sinfónica peseta punto com o llamar al número telefónico 6435 6156. La matrícula es gratuita.